En los últimos años cada vez que se habla de reelecciones se refiere el tema a Latinoamérica, pero lo cierto que anoche, en el horario pico de la televisión francesa, Nicolás Sarkozy confirmó que quiere ser reelecto. Delma Luzani está con nosotros para analizar este tema y cómo llega Sarkozy a esta instancia. Y bueno, vamos a ver cómo llega justamente porque te comento Silvia que la política que él ha tomado, que es una política de ajuste de derecha, ha dejado casi un millón de gente sin trabajo. Está en el 10% el desempleo en Francia, que para Francia es una cifra récord. Además que ha hecho una política que es lo que más se critica para los ricos y para las grandes empresas. Es decir, con qué argumentos va a tratar de ganar esta reelección que va a ser en el mes de abril, lo vamos a ver. Yo creo que una de las puntas que va a tratar es el tema del miedo. El miedo a los inmigrantes, el miedo a la crisis europea, va a agitar un poco ese fantasma para lograr en realidad los votos más de la derecha que de la izquierda. Es decir, se va a tender a una política de más derechización en Francia. ¿Y qué pasa, Telma, puntualmente con este hombre como protagonista de la comunidad internacional europea? Porque junto con Merkel en los últimos tiempos, cada vez que se hablaba de personas que apostaban al ajuste, justamente era la cancillera alemana y Sarkozy por parte de Francia. Exactamente. Bueno, es muy interesante el tema porque fíjate que si gana Sarkozy la reelección en abril o la segunda vuelta en mayo puede ser, justamente la política de Europa va a seguir siendo la misma. Mientras que si llegara a ganar su contrincante, que se llama François Hollande y que es del otro gran partido francés, el Partido Socialista, en ese caso habría, hay que ver si habría un matrimonio tan feliz como es entre Merkel y Sarkozy. Sí. El tema es que François Hollande por el momento va primero en las encuestas. Fíjate que tiene 25% Sarkozy y 30% Hollande, un 38% de indecisos. O sea que van a tener que remar mucho los dos. Pero el tema interesante de Hollande es que en realidad es un hombre con poca experiencia política y además poco carismático. El que era el número uno para ocupar ese puesto del socialismo era Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, que todos recordamos que por abuso sexual en un hotel de Nueva York fue totalmente destituido, está con este juicio, por lo tanto dejó esa carrera presidencial que era una carrera brillante y le dejó este lugar a François Hollande que realmente tiene, digamos, pocas perspectivas a nivel de experiencia política y a nivel carismática. Aunque te comento, por ahora va primero en las encuestas. Y para hacer una recorrida por los países europeos, entonces, Telma, la mayoría de las presidencias o por lo menos primeras magistraturas estarían a cargo de la política de derecha. ¿Por qué? ¿En España, en Francia, Italia? Exactamente. En este momento hay una importante mayoría de presidentes o primeros ministros de derecha y que aportan, digamos, a esta política de ajuste que es en parte la que, según mi opinión, está incrementando aún más la crisis y no solucionándola. Y te pedimos también un anticipo de lo que va a pasar mañana en Visión 7 Internacional para todos aquellos que lo siguen. Mirá, bueno, es mañana a las 22.30, como sabés. Vamos a hablar de las elecciones en Rusia, que son el 4 de marzo. Vamos a hablar un poco de los cinco candidatos, que es lo que está pasando. También se presenta nuevamente Vladimir Putin. Vamos a hablar del tema Irán, que esta semana ha habido muchos temas vinculados con, como hablamos la vez pasada, los atentados en las embajadas de Israel, además de nuevos avances en el desarrollo nuclear. Y también vamos a hablar del tema de Venezuela, cuyo candidato de la derecha va a enfrentar a Hugo Chávez en octubre de este año. Bueno, una muy buena agenda entonces para quedarse pegaditos mañana con Visión 7 Internacional. Sí, muchas gracias. Telma, nos reencontramos. Seguimos con más información.